Chicos, los traje a divertirnos a los Juegos del Parque. ¡Vamos! ¿Y los juegos? ¡Se lo juro que ahí había juegos! ¡Allí hay otros juegos! ¡Vamos! Está cerrado. No hubiéramos quedado con el profe. Su clase es más divertida. Ay, perdón. Pues sí, la clase de este profe, aunque es en línea, es más divertida porque ahora los chicos están muy digitalizados. Y a muchos, en esta pandemia les ha entrado por ser youtubers. Y ahora hasta pueden estudiar para hacerlo. Aprender a hacerlo de manera profesional, ¿no? Porque finalmente cualquiera lo puede hacer con un celular, ¿no? Una tablet, tu computadora y ya está. Aquí no se trata de ser un youtuber cualquiera. El manejo de la propia cámara, la iluminación, la forma de hablar y conducir. Finalmente ellos se vuelven las estrellas de su propio canal. Yo me podría enfocar más a enseñarle a la gente cómo es mi vida, qué hago en mi casa, manualidades. Estoy empezando, llevo cinco videos. A veces recomiendo películas o a veces digo cómo es mi escuela. Y es que además toman clases de las cosas que les gustan. Yo tomo clases de stop motion y modelado con plastilina y videos de animación. Les va a dar una visión más amplia con las herramientas de lo que van a estudiar a futuro. Ya sea en el área ciencia, tecnología, humanidades, puedan expresarse, hablar en público. La idea es que los niños sean creadores de contenidos con ética y calidad. Podría ser muy fácil pensar que, ok, voy a hacer un canal de YouTube o vamos a hacer bromas. A lo mejor no se detienen a pensar en que esas bromas pueden causar algún daño, accidentes. Y conseguir su sueño de manera profesional para que puedan ir mucho más allá. Así que dile a tus papás que ser YouTuber es divertido como un juego, pero que bien aprendido es cosa seria. Me inspiraron las clases a seguir y no rendirme. Tienen un hechizo increíble, una magia increíble y mucho que aportar. Entonces es guiarlos para que esa información que traen de verdad te aporten y de verdad esos canales se conviertan en algo productivo y que muchos otros niños o adultos podamos aprender de ello. Ahora no hay parques ni juegos, pero hay imaginación, talento y mucho que expresar. Que sé que esta situación también es muy difícil, que todos estamos encerrados, pero también no hay por qué entristecerse ni enojarse porque también siempre hay una solución. Pórtense muy bien porque esto de la pandemia está duro. Nunca pierdan sus sueños y que hagan lo que lo inspira. Oigan, creo que hay otros juegos, ¿no? No, no, no. ¿Qué tal si vamos? Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal mentes brillantes? ¡Gracias!